Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, Jonathan y Paula. Somos de Movimiento Esperanza, de Hope Movement, y estamos hablando de esa sesión, yo creo que ya estamos en cinco, de Teología 101. Comenzamos hablando de depravidad total, hablando de corrupción total de un ser humano, y necesitamos el Espíritu Santo para darnos un corazón nuevo, para que podamos ser vivos en Cristo, en este estado de pecado somos muertos, y entonces hablamos de esto, ahí está en la página si quieres aprender más, hablamos más de, ¿qué era el segundo? De Atributos, comenzamos Atributos, y entonces aprendimos que Dios es ¿qué? Eterno. Ajá, y que bondad de Dios, que Él es bueno, que Él es la fuente de bondad, y también hablamos de gracia, y sabemos, somos muertos en pecado, merecemos la ira de Dios, pero por su gracia, no por nada que decimos, que no merecemos, pero nos da gracia, su electo para que Él reciba la gloria, y para que Él pueda justificarnos y adoptarnos en su familia. Entonces, un día somos enemigos, enemigos de Dios, y ahora familia. Entonces es hermoso y vamos a hablar más de esto, pero hoy vamos a hablar de... Santidad. Santidad de Dios. Entonces, esto es bien profundo, imagínense que Dios, antes que la formación de todo, creación, que Él en una reunión con sí mismo, con la trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, que es un pacto de gracia para escoger, formar un plan para que pueda llamar y escoger un grupo para Él, se llaman su electo, para que Él pueda recibir la gloria, porque toda la Biblia es sobre Cristo y su plan para nuestra redemción, nuestra salvación, pero al final, Él recibe toda la gloria, porque no es nada que hemos hecho. Entonces, Él es santo, y vamos a hablar mucho de esto, de su santidad. Vamos a usar muchos versículos. Si tienes una Biblia, espero que si tienes, por favor, abre tu Biblia, porque queremos que la Biblia habla, porque la Biblia habla mejor que yo. Y hoy compartí algo que mucha gente dice que enfoquen en la letra roja, porque Jesús dijo esto. Pero Jesús es Dios, la Biblia es respirado por Dios, es escrito de Dios. Entonces, toda la Biblia es escrita de Jesucristo y sobre Cristo. Entonces, es muy importante que, porque hablar de atributos de Dios, especialmente de santidad, que no merezco hablar de esto, pero la Palabra de Dios puede hablar mejor que yo sobre ese tema. Entonces, vamos a comenzar con Éxodo. Éxodo 3, 5 hasta 6. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Aláhán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Moisés corrió su rostro porque tuvo miedo de Dios. Eso es algo, vamos a hablar más en otras sesiones sobre la gloria a Dios, pero ten cuidado cuando gente dicen, quiero ver tu gloria, porque miren lo que pasó. Estamos hablando de su santidad, pero para ver su gloria es algo miedoso, es tremendo, y no vamos a ver su gloria hasta que estamos glorificados en cuerpo cuando estamos con Él en el cielo. Entonces, cuando gente dice en esto, queremos ver tu gloria, queremos tu presencia, es una cosa decir su presencia, pero Él es omnipresente, entonces siempre está. Hay momentos que puedes sentirlo un poquito más, Él está relevando algo más que en este momento, pero de ver su gloria es otra cosa. Y entonces, ten cuidado con gente que habla de esto. Vamos a seguir con 1 Samuel 2.2. Y a Salmos 99.2.3. Y a Salmos 99.2.3. Y la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4.8. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis almas, y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no se sabían que decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y Javá 1.3. Habacuc 1.3. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agrarios, ¿por qué soportas ver a quienes lo respetan? ¿Por qué callas cuando los oficios destruyen a quienes son más justos que ellos? Salmos 22.3. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Y estuvimos hablando de eso en una conferencia sábado, y hablamos, era Shailen que habló sobre Salmos 22. Y el tema de la conferencia era que tú puedes encontrar Jesús en toda la Biblia, y toda la Biblia es sobre Él. Entonces, lo que estamos liendo en estos versículos, especialmente 22 de Salmos, está hablando de Jesús. Entonces, en este momento está hablando, tú eres santo, tú eres rey, y está hablando de Jesús. Entonces, tenemos que recordar esto. Entonces, hay algo, no sé si hay algo que quieres compartir, el pensamiento de la santidad de Dios, pero es algo tremendo que yo creo que gente, que, no sé, ¿qué es la palabra que hacemos Dios muy pequeño? Como no es, como intentamos hacerlo, que Él es como amigo. Exacto. Y es, y, y... Es algo que tenemos en la mente, a veces formamos un Dios, como a nuestra manera. Ajá. Como que lo moldeamos a nuestra forma, como nosotros lo quisiéramos, como nosotros imaginamos, porque es que no estudiamos, no estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios lo dice santo, 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 nos muestra a cabo todos los productos de Él. No, no minimicemos, no, no imaginemos un Dios. Sí, esa es la palabra que, que siempre, cuando leemos la Biblia, siempre queremos, ah, como puedo usar esto para mi vida, para mi situación, Dios es tan grande, entonces, ah, voy a tratarlo como un amigo, o otra cosa que, Él es súper distante, entonces necesitamos santos, o necesitamos otros, necesitamos, por eso usan María para hacer intercesión entre, entre, ah, Jesús y, y su padre, porque Él es demasiado santo, pero eso no es bíblico que dice que Jesús es lo único, que está haciendo intercesión, y que, 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 que está haciendo, que es esta intercesión, está por su delito, que va a preservar hasta el final, y está orando, perdona sus pecados, y protégelos, y está, eso es bendición, eso es, que Dios está iluminando su, su rostro a nosotros, y está dando paz, protección, y más que todo salvación, entonces, tenemos que dar cuenta que, que Él es más grande que nosotros, Él es más, y no podemos imaginar su grandeza, no vamos a entender todo, pero, y tenemos que tratarlo con respeto, y tratarlo con respeto, y, y, y mostrar el respeto que, que merece, pero al mismo tiempo, Él, para la gente que, que son, tienen esta regeneración en corazón, que necesitan también, y justificados, que significa que ya Dios no nos mira como pecador, pero nos mide como justos, y, y también, que estamos, estamos adaptados, somos adaptados en su familia, y merece, y ya dice, queremos, yo quiero santidad en mi gente también, y es un proceso que tenemos, no somos perfectos, vamos a pecar, vamos a caer, pero la diferencia es que no somos esclavos a pecado, odiamos pecado, antes no, que dijiste algo, existe algo, miraste algo, y no sentiste mal, no odiaste, pero ya sí, y Pablo dice, sí, así es, instante, y Pablo dice, que porque hago lo que odio, estaba en una lucha con, con pecado, y lo odio, entonces, vamos a ver, que la Biblia dice, que Dios dice, sobre su gente, y lo que Él está esperando para nosotros, es santidad, y este proceso se llama santificación, que pasa por Espíritu Santo, esa es la obra de Espíritu Santo, entonces, vamos a comenzar con Levítico 19, 2, Habla con toda la congregación de los Dios de Israel, y dile, ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo, 1 Pedro 1, 16, Escrito está, sean santos, porque yo soy santo, yo creo que nos quieren ser santos, entonces, 2 Corintios 6, 14, 18, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues, que tienen común la justicia con la injusticia, o que relación puede haber entre la luz y las tinieblas, y que concordia tiene Cristo con Belial, o que tiene en común el creyente con el incrédulo, y que acuerdo puede haber entre el pueblo de Dios y los ídolos, ustedes son el templo de Dios viviente, ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo tanto, el Señor dice, salgan del medio de ellos, y aparten, y no toquen mi mundo, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor, Dios todo, por lo tanto. Hermoso, yo creo que eso dice todo, que no necesito decir más de eso, que la Biblia es muy clara con esto, y entonces, según los Corintios 7, 1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el favor de Dios. Y Hebreos 10, 1 hasta 10. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros, y no su imagen real, por eso jamás podrán ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para que sean los mismos sacrificios, si en realidad pudieran, entonces, los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado, pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabridos no pueden quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrendas, pero no estás de un cuerpo, no te agradan los holocaustos ni las explotaciones por el pecado, entonces dijo, mi Dios, aquí estoy yo para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni explotaciones por el pecado, cosas que se ofrecen desde una ley, y luego añadir, aquí estoy, para hacer tu voluntad, quita primero para establecer esto último, pero esa voluntad somos santificados, por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, esa una sola vez y para siempre. Así es, entonces esto es, realmente está, en un, ¿qué? 10 versículos está explicando toda la Biblia, que todo este plan que Dios hizo, que vemos por todo el testamento antiguo, antiguo, que habla de, que Israel, que ahora que dice que Jesús es el nuevo, el segundo Adán, Adán, y también es el nuevo Israel, también, es, todo era simbólico para mostrarnos la depravidad del hombre, y la grandeza de Dios, y, y, y para que todo pueda recibir la gloria, porque puedes ver, es la mano de Dios, no merecemos nada de esto, y es por su gracia, entonces, al final, es, Él hizo este sacrificio, una vez, para siempre, y la gente que son su electo, que, que nadie, nadie puede sacar de su mano, y Él va a proteger, y va a santificar, y preservar hasta el final, es algo hermoso, y es algo que, tristemente, no estamos, no estamos, no estamos enseñando en las iglesias, y debemos volver a lo que dice la Biblia, entonces, vamos a leer algunos más, y terminar, pero, 1 Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como de la gente. Segundo, Carintios 5, 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él, nosotros fuéramos hechos, y se venía. Carintios 2, 19 y 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni al benedicto, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el esquino. Entonces, imagínense que antes era el templo, que era un lugar santificado, y arco, y todas esas cosas, pero ya es nuestro cuerpo, nosotros somos la iglesia de Dios, y un edificio no es la iglesia, es un lugar donde tenemos reuniones, pero somos la iglesia. Y cuando comienzas a pensar así, vas a prestar más atención de lo que dices y haces, y lo que miras, y todas esas cosas. No es decir que vas a ser perfecto, pero vas a ser más consciente de esas cosas, y vivir una vida, de arrepentir de tus pecados diarios, y por amor, porque es simplemente por amor, porque odias tu pecado. Y me gusta esta expresión, matar pecado. Entonces, John MacArthur dice que en el proceso de santificación, pecas menos, pero sientes peor, porque das cuenta que no mereces esta gracia, pero estás viviéndolo. Entonces, eres más consciente de la santidad de Dios, y quién somos. Y entonces, pecas menos, pero sientes peor. No es decir que no tenemos gozo en Cristo, obviamente sí, pero está hablando sobre nuestro pecado, porque das cuenta de su santidad. Entonces, vamos a terminar con uno más, y es 1 Pedro, capítulo 2, 4, hasta 10. Entonces, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y santo en su santidad, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la cultura, miren, yo pongo en Sion, la piedra al lugar escogida y preciosa. Y el que crea en ella, no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra al lugar. Y también, una piedra de tropiezo, una roca que hace torpezar. Porque al ser desobedientes, ellos estropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdoso, nación santo, pueblo que adquirió por Dios, adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, no habían sido compadecidos. Ahora, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, aquí estamos. Si tienes más preguntas, puedes poner un comentario en los videos y podemos responder o mandar un correo electrónico. Pero aquí estamos en esta obra de amor para glorificar a Dios número uno y para hacer lo que es nuestro llamado. Es de todos los discípulos, es hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, espero que esto está, el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y estamos orando por ustedes. Y si tienes preguntas sobre salvación, por favor, comunica con nosotros o busca a alguien que en tu comunidad busca una buena iglesia que está predicando doctrina sana, están usando la Biblia, y están haciendo las cosas bíblicas. Una iglesia que es de Dios, de Jesucristo, no una iglesia que ensalza a los hombres, que siempre estén alabando a los hombres, levantándolos, no. Una iglesia que hable de Jesús, que hable de Dios, que hable la verdad. Eso es muy importante, una iglesia que es de Dios. Pronto vamos a hablar de otra cosa de Dios, que el atributo de Dios es que Él es soberano. El momento cuando das cuenta que Él es soberano, sobre todo, que vas a preocupar menos, vas a confiar más en quién es Él y que Él sabe la fecha de nuestro nacimiento, la fecha de nuestra muerte. Él sabe, todo está planeado para su gloria. Entonces, igual en sufrimiento, Él es glorificado y Él está santificándonos en el proceso. Entonces, hay mucho más que tenemos que hablar. Y entonces, sigue esta página, estos videos, y espero que sea una bendición para ustedes y que Dios esté glorificado. Gracias.